Me da gusto saludar a David Bazán, él es el director general de Grupo BASVIC. Gracias por estar con nosotros, David. Bienvenido. Gracias. Me da gusto saludarlo. Veíamos que Grupo BASVIC está especializado en temas de seguridad. Me contaba desde hace 12 años, ¿con qué valores, con qué principios, con qué diferenciadores frente a la competencia? Bueno, lo más importante de Grupo BASVIC es su gente, es su trabajo. El valor principal es brindar un servicio de seguridad privada de calidad. Hace un momento me decía usted que uno de los principales requisitos que deben cumplir las empresas de seguridad es que sus trabajadores deben pasar por las llamadas pruebas de control y confianza. Que son pruebas, me fui de espaldas con el dato, ¿cuánto cuesta cada una de las pruebas? 5 mil pesos. Por eso yo entendería que muchas empresas pasan por alto. Ese requisito que tendría que ser elemental, es decir, que quien va a desarrollar la prueba sea un hombre confiable, un hombre probado y entonces meten a cualquier persona a trabajar. Así es. Platíqueme, ¿qué hacen ustedes justamente para conservar a elementos capacitados y bien preparados? Número uno, la capacitación. Tiene que ser una capacitación continua. La Secretaría de Seguridad Privada nos marca un calendario de no menos de cuatro capacitaciones por año por elemento. Y lo fundamental de tener a un guardia contento en el trabajo es su pago puntual. ¿Qué tan capacitados son los elementos? ¿Cómo capacitan ustedes a los elementos de Grupo VASVIC? Hoy en día hay organizaciones que se dedican exclusivamente a capacitar a los guardias. De hecho, tuvo un reportaje donde se abrió hoy un Consejo de Empresas de Seguridad Privada. Y ese Consejo se abrió para capacitar a las empresas, para que las empresas se regularicen y tengan capacitados a sus guardias. Un proceso de capacitación, ¿cuánto dura? De repente vemos a elementos de seguridad privadas y dices, ay, más de que a este lo agarraron en la calle, le pusieron algo parecido a un uniforme y órale, ahora sí que como soldado a la guerra sin fusil. Un proceso de capacitación, ¿cuánto dura? ¿Cómo es que aprende el elemento? El elemento tiene que aprender primeramente a usar el gas lacrimógeno y el PR-24, que es el tolete, porque son las únicas armas con las que nos podemos defender en la seguridad privada. No contamos con armas de fuego, sino nada más el gas y el PR-24. Y un promedio de horas para un guardia son entre 72 y 120 horas. Grupo VASBIC ofrece servicios de seguridad a empresas, a escuelas, a otro tipo de instituciones, a fraccionamientos. ¿Es diferente la capacitación para cada una de estas instancias? Sí, todas las áreas son diferentes. Cuidamos universidades como PAET, que tiene precisamente una capacitación especial por el robo a todos los estudiantes. Los fraccionamientos obviamente hoy se han involucrado en mejorar y ya usan aplicaciones como tipo parquimóvil y es una capacitación completamente diferente. El grupo VASBIC entendería que dentro de esta dinámica de inseguridad que tiene, ¿qué tipo de protección le da a sus trabajadores? Porque al final del día son hombres, son mujeres que están arriesgando su vida por la seguridad de nosotros. ¿Qué tipo de garantías les ofrece en este ámbito de inseguridad en el que vivimos? Bueno, primeramente que tienen que estar registrados sí o sí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Qué bueno! Y dos, el grupo VASBIC a los trabajadores que cuentan con más de seis meses les otorga un seguro de vida particular. Oiga, por cierto, un tema interesante y muy, muy importante. Quien de repente en una empresa, en un fraccionamiento, contrata a un guardia de seguridad que no está asegurado y le pasa algo a ese guardia, la empresa que contrató el servicio es quien asume la responsabilidad. De ahí la importancia de que cuando usted vaya a contratar servicios de seguridad privada, se cerciore, verifique, tenga la certeza de que hay empresas como Grupo VASBIC que de alguna manera le invierten en la capacitación, en el entrenamiento, en el equipamiento, pero algo tan importante como en la seguridad social de sus trabajadores. Grupo VASBIC lo puede encontrar en Instagram como VASBIC.security. Le doy un número telefónico, 222-266-2414. Lo repito, 222-266-2414. Algo que quisiera complementar, David. Pues lo único que invitamos a todas las empresas de seguridad que se regularicen y que por favor se acerquen al Consejo para que los podamos asesorar y estén legalmente constituidos en nuestro Estado de Puebla. Y qué bueno que hoy está sucediendo eso, que hoy el área de la Secretaría de Seguridad Pública que vigila a las empresas privadas esté empezando a actuar. No se vale que el 30% de las empresas que ofrecen este servicio operen en total ilegalidad. La verdad es que no, no se vale. Qué bueno que está sucediendo. Muchas gracias. Le aprecio mucho a David Bazán, director general de Grupo VASBIC. Nos seguiremos viendo.